Como una forma de entregar nuevas habilidades a quienes buscan empleo, CENSE y el Ministerio de Transportes presentaron más de 3.000 becas para obtener las licencias de conducir de forma totalmente gratuita. ¿Cómo postular? Se lo contamos en la siguiente nota. Hola, soy Tamara y les quería mostrar uno de los buses que conduzco a diario. Hace más de cuatro años, Tamara realizó el curso de conducción clase A3 a través del CENSE, lo que la habilitó para trabajar como conductora del recorrido I-09 de Red. Postulé primero al CENSE para ver si podía hacerlo y después me llamaron luego. Y me entré a hacer el curso en IGT. Y luego de eso postulé acá, que estaban recibiendo gente que viniera de haber hecho el curso. Nuevitos, nuevitos. Y acá me enseñaron. Y tal como lo hizo ella en su momento, ahora existe la posibilidad de que más personas puedan acceder a este tipo de cursos de forma gratuita. Todo esto a través de las más de 3.000 becas que lanzó el CENSE para lo que queda del año y el que viene. Tenemos una alta demanda de conductores profesionales. Es el camino de facilitarle a las personas en nuestro país que opten a licencia profesional vía una beca CENSE. Becas para obtener licencias de conducir clase A3 para transporte de pasajeros y A5 para transporte de carga, que están disponibles en ocho regiones del país. Pero, ¿qué incluye esta beca? Cubre todo. Cubre un subsidio de locomoción, un subsidio de colación y también está incluido la obtención de la licencia al final del curso, que es claramente un requisito para después poder conducir las micros o el transporte de carga. Quienes deseen postular deben hacerlo ingresando con su clave única a CENSE.gov.cl y cumplir una serie de requisitos. Tener 20 años o más, pertenecer al 60% más vulnerable en el registro social de hogares, tener preferentemente enseñanza media completa, licencia de conducir clase B por un periodo mínimo de dos años y hoja de vida del conductor emitida por el registro civil. Aunque dan algunos cupos de diciembre y la primera semana de enero se abrirán más, todo para facilitar la obtención de un empleo, tal como lo asegura Tamara. Con este curso igual se le abrieron puertas y se abren posibilidades, porque es un trabajo estable. Tenemos más posibilidades de adquirir y hacer como nuestro sueño. Y como la demanda es tan alta, desde el Ministerio de Transportes también están homologando las licencias de conducir profesionales de extranjeros residentes, distintas alternativas para ayudar a que miles de personas tengan más conocimientos y habilidades para poder conseguir un nuevo trabajo. ¡Gracias!